Creo que es un buen momento despertar la conciencia de todos los cubanos e intentar salvar la nación familiar. Este es el momento de ser partícipes de una nueva Cuba, de crear un nuevo camino, de crear verdaderamente un cambio. Yo quiero que sepan que estamos todos con ustedes, de toda nuestra energía, toda la muerte puede salir ahora mismo de aquí, de la forma, de mentir, las personas que están en huelga, todas estamos con ustedes. Ellos son una consecuencia, sus actos, su comportamiento, esta persona ha sido una consecuencia del estado de desesperación al no tener vivienda. También llamaron, la seguridad del Estado llamó al padre de Osmali para que lo disuadiera. La seguridad estaba golpeando a la niña de Michael que tiene 5 años, imagínense eso. Gracias por ver el video. Estamos aquí entregando nuestro cuerpo, nuestro corazón por Cuba y lo tienen que ver todos, y tienen que empezar a hacer cosas. ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame!